En esta sesión abordaremos la relación que existe entre producción y productividad, conceptos muy estrechamente relacionados. Podemos apreciar en esta diapositiva el proceso de producción de los ladrillos que tenemos en la construcción de nuestras viviendas. Ese proceso, como podemos ver, desde la extracción de la cantera, de la materia prima, la arcilla, el acarreo y todas las etapas hasta obtener un ladrillo para muro, ladrillo para techo, que puede ser Rex, Lar, Pirámide, cualquier otra marca que podemos relacionar, es un proceso productivo. Por lo tanto, el proceso de producción es conjunto de procedimientos destinados a transformar una materia prima en producto terminado, la generación de valor, las entradas, los insumos y las salidas, la generación de ese valor. Para poder identificar netamente lo que es la producción, es la cantidad de bienes o servicios producidos en un periodo determinado. Una fábrica de confecciones, su producción, mil pantalones clásicos, cinco bolsillos o mil jeans por día, como apreciamos en la fotografía. O en la agroindustria, los espárragos, podríamos decir, alguna empresa como Camposol, de acá del norte, producción, 20 mil kilogramos por semana. O si seguimos en el norte, Pacasmayo, que pudiera ser o cemento andino o otra industria, lo que queremos ver es acá la producción, 15 toneladas por hora. La cantidad de bienes o servicios producidos en unidad de tiempo. Jóvenes, producción, como hemos mencionado, la cantidad de artículos fabricados en un periodo de tiempo determinado, pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a expresar la producción? La producción, como vimos, es toneladas por hora, unidades de tiempo, o un tiempo base, hora, semana, día, mes, año. Entonces, un tiempo base, que puede ser una hora, un año, una semana, un mes, la producción. Y C, en el denominador, como vemos esta fórmula, producción, P mayúscula, ciclo o velocidad de producción. Y productividad, ya es una P minúscula, no se olvide, la relación directa que hay entre producción y productividad. Producción es insumo para hallar los índices de productividad. En el proceso productivo, es necesario medir el rendimiento de los factores, los distintos factores de la producción que conocemos, como la materia prima, el capital, la mano de obra, de los factores empleados de los que depende la producción. La panadería, 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 la Sale versus lo que ha ingresado. Producción obtenida, salida y lo que ha ingresado. Cantidad de recursos empleados. Cantidad de horas máquina, cantidad de horas hombre, cantidad de metros de tela, cantidad de kilogramos de harina, cantidad del recurso empleado. Y la eficiencia económica se le conoce como productividad total. Veamos este caso. Tenemos dos empresas. La empresa A, que fabrica 100 unidades por día, de cualquier producto que se nos pueda ocurrir. Y para elaborar esas 100 unidades en una jornada, no en un día, emplea cuatro operarios, cuatro trabajadores. La empresa B, fabrica 80 unidades de ese mismo producto por día y emplea dos operarios. ¿Qué empresa está mejor? Salidas, 100 unidades, ingresaron abajo en el denominador cuatro operarios. 25 unidades elaboradas por cada operario al día. La empresa B, 40 unidades elaboradas por cada operario al día. ¿Cuál empresa está mejor? B. Aunque parecería que la producción es menor. Una saca 100 y otra saca 80. Pero, internamente, sus índices de productividad son mejores. La empresa B. Continuamos con un ejemplo, pero un poco más complejo. Casi el similar al anterior, pero con más datos. A continúa con sus 100 unidades por día, con sus cuatro operarios. Pero utiliza 100 kilos de materia prima. Por decir, una panadería. 100 kilogramos de harina. Y consume 200 kilovatts por día de energía eléctrica. La empresa B, para esas 80 unidades, continúa con sus dos operarios. Emplea 150 kilogramos de materia prima. Y consume 190 kilovatts por día de energía eléctrica. Y ahora, ¿qué empresa está mejor? Cuando tenemos varios factores a analizar, en el ejemplo anterior, solamente tendríamos un solo factor. La mano de obra. La hora hombre. Operarios. Cuando tengamos varios factores, como tenemos acá, tenemos que llevar todo a la unidad monetaria. Valorizar. Es decir, tenemos que saber el costo de materia prima, el sueldo del trabajador y la tarifa de energía que paga la empresa para poder determinar o responder qué empresa está mejor. Lo anterior, el ejemplo anterior, era productividad parcial. Por cada, solamente uno de los factores. Que era mano de obra. Que pudiera ser también materia prima. Que podría ser capital. Que podría ser horas máquina. En cambio acá, ya tenemos más factores. Y que podríamos denominar productividad global o productividad total. No podemos dar respuesta porque no tenemos, ¿qué cosa? La valorización en unidades monetarias de los kilogramos de esa materia prima. De la tarifa de energía eléctrica que paga la empresa por cada kilowatt que se consume. Lo que les indicaba era que la productividad puede ser parcial o global. Parcial porque solamente respecto a uno de los recursos. Cualesquiera de los factores que intervienen en el proceso productivo. Pero solamente uno de ellos. En cambio la global o la total es respecto a todos los recursos empleados. Como vemos esta fórmula. Producción, salidas. Pero ¿cuánto entró? Mano de obra, materiales, tecnología, capital, maquinaria. Pero valorizado en unidades monetarias. Y la producción también arriba valorizado en unidades monetarias. Productividad global o total. Y las parciales. Pues ya tenemos las que más destacan. La productividad de la materia prima. Es la salida, la producción. Sobre entrada de materia prima. O de mano de obra. La salida, la producción. Sobre mano de obra. Con su unidad horas hombre. La productividad global o productividad total. Como les indiqué. Es por excelencia. Un indicador. Que nos permite ver. Cómo está la empresa. En comparación de otra. De su competencia. Cual tiene los mejores índices de productividad. O cómo está la empresa. En el sector en que se desenvuelve. La productividad en promedio del sector confecciones. En consumir. En confeccionar una camisa. Por decir. Que puede ser John Hall. Que puede ser como Roger acá en Huancayo. O como puede ser Kaman. O alguna marca. Que ustedes puedan conocer. La productividad. Cuánto me cuesta producir. Una camisa. Roger. Con los mismos insumos. John Holden. Y. Cuál tiene. Los mayores márgenes de. Ganancia. Cómo está la empresa. En relación a otra. O cómo está la empresa. En el sector donde se desenvuelve. Porque. La productividad. Sola. Un índice. Es muy subjetivo. No nos indica mucho. Es relevante. Cuando comparamos. Esos índices de productividad. En la misma empresa. Pero en distintos periodos. Cómo fue nuestros índices de productividad. Día a día. Semana a semana. Mesa a mes. Año a año. Cómo se va. Controlando. Y cómo se va mejorando. Esa es la utilidad. De. De. Obtener. Esos índices de productividad. De medir la productividad. Esos índices de productividad. O cómo están nuestros índices de productividad. Versus. La empresa de la competencia. Esa variación. O incremento de la productividad. Es. Es la productividad propuesta. La productividad que proponemos. Que hemos mejorado. Menos. El índice de productividad actual. Todo. Sobre. El índice de productividad actual. Pero. En algunos casos. La productividad propuesta. Puede ser. Menor. Que la productividad actual. Y nos va a salir. Un. Una disminución. Un signo negativo. Una variación negativa. De esos índices de productividad. El incremento. Variación. Puede ser positivo. O puede ser negativo. Donde. La productividad actual. Producción actual. Sobre recursos ampliados. Y la propuesta. La producción propuesta. Mejorada. Sobre los recursos empleados. Como indica. El título de esta diapositiva. De la teoría. A la práctica. Ustedes pueden apreciar. Estas dos fotografías. Un antes. Y un después. Que en el antes. En promedio. Cuando un operario. En un taller. En una pequeña empresa. O una microempresa. Va a solicitar un pedido. De herramientas. De insumos. De materiales. En promedio. Demora. En atender. 15 minutos. Pero con. Ordenamiento. Como vemos. En la diapositiva. Del después. ¿Correcto? Un pedido. Se ha reducido. A casi a la tercera parte. Entre 3 a 5 minutos. Esto se traduce. En términos de productividad. Estimados estudiantes. No podríamos darnos el lujo. De tener. Técnicos. Especialistas. Que estén generando valor. En el taller. Haciendo cola. Esperando. Que se les entregue. Las herramientas. Los materiales. En la puerta. Del almacén. Horas. Improductivas. Tiene que. Atenderse. Rápido. ¿Correcto? Para que generen valor. A ellos. Se les paga valor. Porque están. Trabajando. Y no. Están esperando. Bien. Gracias. La conclusión. De lo que vamos abordando. Un indicador primordial. Para saber. Cómo está la empresa. Es. La productividad. Como un índice. Los índices de productividad. Se puede establecer. Indicadores de producción. Y productividad. Estándar. Como referencia. De un proceso. ¿Qué meta queremos lograr? Si quiero confeccionar una camisa. Manga larga. Para la policía nacional. Otras empresas. Lo hacen. Con un metro y medio de tela. Yo todavía estoy. En un punto cincuenta y cinco metros. Me falta disminuir. Cinco centímetros. Pero qué hago. Para obtener. Esa mejor eficiencia. Cómo mejoro mis procesos. Cómo para mejorar ese índice de productividad. Habría eficiencia. Habíamos dicho. En las primeras diapositivas. Que la eficiencia económica. Es. La productividad global. Se puede establecer indicadores de producción y productividad estándar. Como referencia de un proceso. Los indicadores reales. Pueden variar. De los indicadores estándar. 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 Gracias.